Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, donde hoy vamos a analizar ciertas cosas de este videojuego, del futuro nuevo DLC, y os tengo que comentar ciertos detalles que os van a gustar. Primero, dejadme actualizaros en el Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, deciros que darle a la campanita y activar la campanita para que os podáis suscribir será tremendamente espectacular, y que le deis al botón de like siempre ayuda a que el canal siga adelante. Últimamente no estoy subiendo muchos vídeos, y el motivo es que estoy reformando mi nueva casa, que en un futuro os voy a enseñar. Pero ahora prometo estar más activo, no solo en noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, sino de Dragon Ball Z Kakarot, de Dragon Ball Deep Breakers, y de todo en general, y también prometo estar activo en el canal secundario oficial de gameplays que tenéis en la descripción, y en el canal de Twitch. No sé cómo lo voy a hacer, combinándolo con el trabajo, pero lo vamos a conseguir. Lo primero que vamos a tener en cuenta, antes de empezar a comentaros en este vídeo, que es muy importante, porque vamos a hablar de los nuevos DLCs, del futuro de Xenoverse 2, de lo que hay nuevo en la tienda, y os voy a dejar caer ciertas cosas. Lo primero que tenéis que saber es que tenéis un evento gratuito, ¿vale? Este evento no es nuevo, termina el día 29, hoy estamos a 28, tenéis aquí a Jiren, y con 50.000 puntos de contribución podéis ganar la ropa, la parte de arriba de la ropa de Chelai, ¿vale? De esa guerrera espacial que acompaña a Broly en la película de Dragon Ball Super, Super Broly. Eso muy importante, ¿vale? Podéis hacer este evento, y es gratis, lo podéis hacer tantos los que tenéis en Dragon Ball Xenoverse Little, como los que, bueno, pues tenéis en Dragon Ball Xenoverse 2, la versión final. ¿Cómo podéis ver vuestros puntos? En información, en aquel panel que veis, en el fondo, donde pone tablón de noticias, ¿vale? Podéis poner el tablón y ver, bueno, pues vuestros puntos, ¿vale? Cuando lleguéis a 50.000 de contribución, pues entonces, cuando termine el evento, os darán la ropa de Chelai. Bien, Dragon Ball Xenoverse 2 ha iniciado una campaña por el sexto aniversario de bonificación, de bonus y demás. Quiero analizar ciertas cosas que os van a parecer interesantes, como estas capturas, ¿vale? Que en un principio, pues esta está bastante bien. Aquí no vamos a analizar nada tampoco. Esta es la que vamos a analizar, ¿vale? Vamos a quedarnos con esta también de Cel, que hace honrar un poquito al Dragon Ball The Breakers. Y vamos a analizar esta captura de Dragon Ball Super Super Hero, porque quiero comentaros ciertas cosas. Como ya sabéis, en el vídeo anterior, si no podéis verlo, ¿vale? Hablé sobre la reafirmación de que Dragon Ball Xenoverse 3 está a la vuelta de la esquina, por lo menos de ser presentado. Y esto tenía una serie de pautas, y es que una persona, Insider, que ha filtrado muchísimas cosas de Dragon Ball, filtro que se iba a anunciar el anime y en 2023 se iba a presentar el Xenoverse 3, que iba a dar lugar a su salida en el 2024. Ya sabéis que en la V-Jump, la portada, este mes, ha sido Goten y Trunks, y pues va a volver el anime de Dragon Ball, y lo van a hacer como protagonistas con Goten y Trunks. Les van a dar un poquito más de vida, porque han crecido, y bueno, van a hacer ahí un arco, pues que puede ser bastante entretenido. Por otra parte, en el manga, tenemos a Moro, tenemos también ciertas cosas que podrían implementar en un futuro Dragon Ball Xenoverse, y también cositas de Dragon Ball Super Heroes, ¿vale? Entonces, esta captura que vamos a añadir de Dragon Ball Super Super Hero es la clave, ¿vale? Nos van dejando pausas, eh, pautas, perdón, es la clave para determinar si Dragon Ball Xenoverse 3 va a lanzarse o no. Es decir, si por fin nos comunican el anime, ¿vale?, daríamos paso a que Xenoverse 3 vaya a salir, se vaya a anunciar, porque vamos por el cauce correcto. Esto ya está casi confirmado al 85-90%, pero yo no voy por ahí, yo voy por el Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comprar esta captura, que es tremendamente espectacular, ¿vale? De hecho, me la voy a poner como capturas principales. Yo voy a lo que le queda de vida en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, el último DLC, pues nos trajo ciertos personajes. Gamma 1, Gamma 2 y 1, que os lo voy a enseñar ahora. Nos trajo también, antes de eso, una actualización del Dragon Ball de Breakers con dos... Dos misiones, ¿vale? Tenemos aquí dos misiones y no hay posibilidad de conseguir a Cell en segunda forma, pero lo han puesto ahí, ¿vale? Y con este DLC, pues ya sabéis que hay un pack que queda el último. Pista. Con las películas de Dragon Ball hicieron lo mismo, salieron dos, salió el anime, salió el Xenoverse 2. Entonces yo creo que va a haber algo parecido, ¿no? Pero ya sabéis que queda un DLC. Ese DLC va a tener a Orange Piccolo y algo más que nos quieran mostrar que todavía no se sabe. Y en un principio, ¿vale? Yo quiero que me digáis si vosotros queréis que acabe ya Xenoverse 2 y pasar a un 3 o a un nuevo videojuego o no. Y con ese DLC, en un principio, ¿vale? En un principio, si no se activa nada más, no, porque queda el festival fashion de la ropa y tal. En un principio ya tendríamos todos los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Han sido muchos. Vamos a acabar en 16 DLCs. Es decir, ha sido bastante contenido, ¿vale? A este juego le haría falta una actualización en 2K o 4K para nueva generación. Le faltaría un parche a esto, ¿no? Que yo no sé si finalmente van a lanzar o no. Porque como ya digo, si están pensando en el Dragon Ball Xenoverse 3, no tiene sentido ahora lanzar una mejora, ¿no? Diferente es el Dragon Ball Z Kakarot, que no va a haber otro, no va a haber un Kakarot 2. Entonces, sí que merece la pena realizar una mejora gráfica, realizar una mejora de rendimiento para que el juego salió a final de la generación pasada. En esta generación se pueda disfrutar, que también lo vamos a disfrutar aquí en el canal. Y que, por cierto, activar la campanita porque tenemos que jugar en la versión de Nintendo Switch el DLC de Trunks, que está ahí y tenemos que completarlo, ¿no? Pero yo creo que todos están caminando el Dragon Ball Xenoverse 3. Mi pregunta es, ¿creéis que van a sacar más DLCs o nos vamos a quedar con el DLC 16? Es importante que os hagáis esta pregunta y que la respondáis en los comentarios, porque en este vídeo voy a estar atento a lo que me digáis. ¿Vosotros creéis que van a haber más DLCs o es posible jugar ya a más DLCs? Mi pregunta es fácil. Yo creo que ahora vamos a ir de capa caída. Vamos a ir hacia abajo, en el pico de jugadores en el Dragon Ball Xenoverse 2. Cuando salga un DLC volverán a jugar, pero, por ejemplo, yo que llevo 6 años, ya lo tengo casi todo. Tengo que hacer las batallas de Aerocoliseo, misiones secundarias y completar cositas, pero yo ya lo tengo casi todo. Es decir, yo ya necesito un nuevo videojuego de Dragon Ball. Y creo que nosotros también. Sea Xenoverse 3 o sea algo grande. El Dragon Ball The Breakers está bien. Intentamos jugarlo, lo vamos a jugar aquí en el canal, lo vamos a jugar en directo, pero no ha cogido con la fuerza que debería. Y además los servidores no han ido correctamente, ¿no? Pero, ¿creéis que el siguiente DLC va a ser el último? Bastante interesante, ¿eh? ¿Creéis que va a haber un parche de mejora de rendimiento o que lo necesita el Dragon Ball Xenoverse 2? Yo creo que si sale el 3 no lo necesita, porque así estamos bien y nos podemos aguantar, pero de no salir un nuevo Dragon Ball Xenoverse hay que meterle mano al juego y hacerlo más, bueno, más interactivo no puede ser porque el juego es bastante grande, pero hay que ya cambiar la ruta hacia otro videojuego. Quieren hacer como el GTA, un juego cada X tiempo de Dragon Ball, pero bien hecho, ¿no? Además se han cogido muchas cosas del Xenoverse, la creación de personajes que se ha trasladado al The Breakers, el The Breakers es del universo del Xenoverse. Yo creo que este 2023, sinceramente, vamos a ver anunciados el Dragon Ball Xenoverse 3 y que el DLC de Super Hero y como mucho, alguno que se quieran inventar más para dar un poquito de cancha, pero esto sería todo en Dragon Ball Xenoverse 2. Nuevo DLC, ¿tenéis ganas de jugarlo o no? Ponedmelo en los comentarios, hoy domingo quería hablar con vosotros un poquito más relajados, volviendo ya a la profesionalidad de los vídeos, decídmelo, ¿qué os ha parecido la captura? Decídmelo. Si creéis que va a salir el Xenoverse 3, decídmelo, ¿qué creéis que va a salir en este DLC de Orange Piccolo? Y decidme si van a haber más DLCs. Nosotros estaremos subiendo contenido de Dragon Ball aquí en el canal, contenido de videojuegos en el canal de gameplays oficial y en Twitch jugando a lo que me apetezca en directo, que podéis seguirme, lo tenéis todo en la descripción. Muchísimas gracias chicos, volveremos al Dragon Ball Legends también, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita de suscribiros y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans, chao chao. ¡Gracias!